Compañera Ven conmigo A las calles Vamos ya Hoy el pueblo nos precisa Y tenemos que apoyar Hoy el pueblo nos precisa Y tenemos que apoyar Tiene Pedro con María Y Teresa con José Ana Laura con Gervas Llegan Ángel y Raquel Ana Laura con Gervas Llegan Ángel y Raquel Juan pueblo nos precisa Reclama por su pan Juan pueblo nos precisa Reclama por su pan Los urbanos Los rurales Todos juntos Marchan sin Campesinos Ciudadanos En las calles Aquí están Campesinos Ciudadanos En las calles Aquí están Un anciano Jubilado Y un obrero Juntos van Estudiantes Ya se suman A esta marcha Popular Estudiantes Estudiantes Ya se suman A esta marcha Popular Juan pueblo nos precisa Reclama por su pan Juan pueblo nos precisa Reclama por su pan Juan pueblo nos precisa Reclama por su pan Reclama por su pan Reclama por su pan Reclama por su pan ¡Gracias!